O sea, que tú ya has endurado huevos, pues. Claro, odio, odio. Y esta dicha experta. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Está muy grande. Qué bárbaro. Qué pasó. Está la hija de mi rica. Antes me toqueraba la papaya. Y la piña. Qué bonito. Estas bichas sí saben. Sí, la Norma se manda para esto. Buena Norma. ¿Quién me ha ido o dónde? Bueno, la ventana me ha ido a operar. Pero sí, sí, sí. Pero me ha ido. La barguita. Sí. Qué rico. La verdad que se han mandado, bichas. Sí, sí está chido. Mira la decoración de la florcita. ¿Sabe qué me recuerda a esto, cama? Aquí, aquí, aquí. ¿Ah? Cuando fuimos al hotel allá y mejor lo vamos a agarrar. A sol, a raro. ¿Sabe cómo se ve bueno también? ¿Cómo? Así, vea. Así como anda haciendo usted. Pero sí, vea. ¿Pero si vea la sandía? No voy a arruinar una. ¿Para que se revuelvan bien? No, porque es mucho tiempo y el problema es que... No, pero... Véelo, véelo. Límpelo ahí con papel, con papel. Mucho tiempo y ya tenemos que cambiar. Y la sandía no la va a partir así. ¿Tenemos que poner los guapos a la cama? Esa es muy grande. ¿O a la sandía? No, pero... Ah, por los pedazos, no es que... Media luna falta. Ajá, a la mitad, ¿cómo le está haciendo a eso? No, no, la mitad. Tengo en la mina. Solo a ella, mi amor. ¿Cómo deja haciendo eso a la normita? ¿Vamos a ver allá? Pero es que la sandía, no me la voy a dejar a la puesta. Dele, pues. Que no me voy a equivocar. Sí, lo quedamos a media. Permiso, permiso. A 30, pero... Pero ya está bien. Así, desde aquí, ve. Una línea recta. No, pero es que así no va a quedar bien. Bien. Dele, dele. Ve. Ve. Agarra la arma arriba. No, o sea, de cuánto, ¿no? Ah, choco, banano de los que coman en el... ¿Vas a ir? ¿Vas a ir la idea de que le diga? Pues sí, hay cuánto. Más o menos. ¿Quiero ver? Ninguno. Ah, pues, que le da, le da, le da cosas. Allí va a ser como los compadres. Sí, usted ya lo riega. Y ahorita aquí, creo que no hay nada. ¿Usted sí es vivo o va, compadre? Y en la cama de choco, banano, y nos hemos traído de coja. ¿Qué tiene? Ey, camarón, vea cómo me hace agua en la boca todas las noches viendo los choco, banano, choco, banano. Ah, lleve unos 200 para allá. ¿A dónde voy a conseguir a esa hora? Ah, de verdad. Y después también hay unos pantalones. ¿Y aquí? ¿La mitad no va? Ey, qué chivo esto de la jugada, ¿eh? ¿Eh? Miren a la de la armita. Está chivo, está chivo, está chivo. Miren a la de la armita, aquí vine, mira, de la armita. Está chivo. Todo. Esto es sopa de huevos. Cuatro patos. Ok. ¿Qué me entendí? Sí, ya entendí. Sopa de huevos. Sopa de huevos. ¿Ya están reventando ya? Pónete las pilas, bicha. Pónete las pilas, bicha. Dale, cuando ya quise picar el pollito es que ya están duros. No, fácil, le tocó. Agá, se tiene ensalada. Julio. Riquísimo. ¡Viejo! Ay, ahí va, ahí va. Aquí voy yo ya. Alistarnos, a poner a guapo. Bueno, guapo ya soy, pero... Solo falta que lo comprendan todos. Nunca lo hago. ¿Nunca? Solo vos decís eso. ¡Ah, diablo! ¿Qué quieres hacer en el otro rey? ¡Uh, la laa! ¿Ah? ¿Qué pasó? Siempre le he dicho yo que van desde abajo del suelo para arriba. ¿Cuál es? La sube. No le dijiste después de ella, Armando. Hola. No me fijas la hora que lo puso. ¿Se puede cambiar ahorita ahí tiempo o no? Sí, hombre. No lo he bajado. Ella quería verme, pero de aquí para no moverlo tanto. Y ahí arriba, de aquí, ah, el puto luz se va. ¡Ting, tinga, 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 tinga. Ahora se ve como más, no sé. Mira cómo se ve. ¡Qué bonito que ve! Más así como... ¿Y ya viste qué es lo que hizo con esos amarillos? Ya viste lo de aquí, allá. Esas rueditas así. Ajá. No, pero ¿ya viste los amarillos todos? Sí, sí, se ve bonito, mira. Sí, los amarillos. ¿Sabes por qué lo hizo así? También las leyes de abajo. Es que chula, es inteligente cuando se propone. Las que están a los lados, no sé si son blancas o amarillas. Amarillas las pego yo. ¿Para que sí? Es que ¿sabes qué es? Esas luces son blancas, así. Ajá, ¿ya te contó va? Ajá, ya me contó. Pero él, mire, es inteligente su chavo. Ah, es que su marido sí. Ajá, le ha puesto algo amarillo como papel o como tela. ¿Listón es? Ajá, listón. Dice, mira, amarillo. Eh, ya han venido, ya han venido gente, ve. Son puntuales, ¿qué hora son? A las 6 y 1, mire, son puntuales esa gente, ve. Sí, claro. Este no está encendido. ¿Qué pasó aquí? Aquí íbamos, aquí íbamos. La Giovanna dijo que hasta que ella se fuera a servir por la crema de hongo. No, 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 ya, ya. Es que se le va a hacer bien espesa. Es que, y ella tenía que calcular eso, pero. ¿Y la carne dónde la ponemos? No, pero sí. Qué rica la carne. Ahorita vamos a ver. Vaya aquí. La roja guau de aquel, mire. Está bueno, está bueno. Está bien rico, no la ha probado. No. Mira, qué rico le quedó, desgraciado. Ya, le dije, era en el diablo, ve. Oye, quedó bueno, ve. Pues la diablo. Yo le di a probar a todos, un pedacito. Ahí es el chicharón. Gracias, gracias, gracias. Este es Julito, Julito, Julito. ¿Cómo la comamos? Quiero probar. Uy, esa de la Alejandra. Está bien, sí, se ve bien. Es que podemos, como le digo yo, cuando los enmeramos. Uy, el de chistín, mire. Vaya, ve. Otro de chistín, allá va el de chistín, otra vez. Otra vez, sí. No, pero es que tenían que dejar con los dos. No, esta es la de la chistín. Ah, es que esta es la chistín. Mira, la chistín se mandó también, mire. Es que hoy sí dejamos la chistín de último. Todos sabemos cocinar. Papá, aquí necesitamos más mesas. Vaya, pasemos, mirá, traete. Julio. ¿Qué me traigo? Traete la primera que está desocupada, porfa. Había dicho a Pei que eran para la comida de los niños. Sí, pero necesitamos para la carne. Igual yo quería poner este de la norma. ¿Y no hay mesa desocupada allá? Están todas las de aquí ocupadas. Mira, poné las llaves para mientras. Aquí estaban cuatro llaves desocupadas. ¿Y cómo vamos a hacer? Esa es la que necesitamos poner. Pero más a lo largo. Ponéla ahí para mientras. No, hombre, es que eso lo estaba yendo así. ¿Qué tiene, pues? No, nada. ¿Y por qué venía más afligido, pues? ¿Por qué pesa aquí ni agua? Ah, yo me pongo. Te ríes la joy de vos, mirá. Todo viene solo. No, si pesa aquí ni agua. Sigo tenés fuerza. ¿Sabes qué falta aquí? El fresco de coco que hicimos con nano. Sí, eso faltó. Te quemaste, mirá, hasta se quemó. No, hombre, boludo. ¿Cómo está el movimiento? No, no lo puedo poner allá el precio. Para la parte de la copia. Es que es mollo. No, 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 no. Cama, y si hacemos esto de topar, no va muy topadito va. Sí, muy topadito, bien bastante. Esta mesa la vamos a poner para allá para seguir. No, 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 no. Para que hay que medicar nadie que aquí quiera venir a cocinar los nueces, los bolados. ¿Qué va a hacer con el niño? Las papas. Este, este, este te moverme. Este chilito está rico. Este te mover para allá. Pero lo voy a botar. Este, mirá, Nayeli, pon eso aquí. Esto, estos dos allá. ¿A dónde, dónde? Para mientras, solo porque vamos a mover así, así. Dale, ahí va. Porfa. ¿Y lo que dice, Billyman? ¿Qué dice, qué dice? Que ese arroz y leche va a tener, venga, venga, para eso. Ay, qué rico. Ay, Billyman. Está aprobado, ya tiene. Y la aprobada, ya tiene. Chucho. Chucho. Ay, Billyman. ¿Qué te vas a ir? ¿Eso, Don Johnny? Camano, vamos a poner a la mesa de los regalos de los niños. No, no alcanza. Ni alcanza las mesas, hija. Una creo que había hasta allá. Pero de aquí, ¿a quién necesitamos? ¿Dónde está la bodega? Otra para allá, ve, Camano, otra para allá, va recto, va. Sí, va. ¿Alcanza, sí? Sí, alcanza, ve. ¿Puedo abrir ahí, Chandra? Esa mi pregunta, Don Johnny, ¿qué momento vamos a hacer eso? Bueno, a las 4 o 5 de la mañana estamos aquí. Sí, va, de último. Qué chivo. A mí más que me da sueño temprano. Es que yo me acuerdo que el año pasado no fue. Lo malo es que ya estamos con bastante sueño ya a esta hora, va. Ya estamos. Todo aburridón. Ajá, pero nada de emoción. Eso es lo malo. Eso es lo malo porque ni siquiera hay emoción ya al final. Es que en realidad no hay de otra. Pero vamos a hacer que... No, porque si lo hacemos mañana no va. No, no, Don Johnny. Es que la cosa es la noche con todo esto. No, pero una vez... Y mírame, y no, pero mira... Después, mírame, 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 después de la comida, ¿qué vamos a hacer? Los juegos. Los juegos. No, 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 no. ¿Los juegos? Los juegos. ¿Y si hicieron mal amigos, ¿sacrato? Pero todo mundo... No, sí, abriendo y la... Acordate que hay niños que, pues sí, pues... Ah, sí, eso. Es que por eso preguntaba, porque, pues, iban. Y mala onda que nosotros estemos, que nosotros quisiéramos darle, pa. Pero va que el año pasado no fue en esta que hicimos con el amigo secreto. Fue aparte, fue. Fue un día antes. Ajá. Solo comimos. Ajá, o sea, fue aparte, no fue. Solo comimos y ajá. No como ahora, pues. Sí, sí, ahí es decorado. ¿Cama? ¿Y Sugar, no han visto Sugar? Para decirle que enciende la luz de los niños allá, ¿ve? Porque, para que vean. En todo lo que está así. ¿Cómo ha cambiado, Sugar? ¡Sugar! ¡Acende la luz de más! ¡Anda, porque están jugando los niños! ¡Pedila, papi! ¿Sería buena idea, o Cama? Encende la luz a los niños porque vayan a jugar. Ah, sí, sí. No, aquí en el parquecito sí. ¿Sí, por eso? Ah, sí, sí, sí. ¡Vaya a jugar! Ya, ya nos enseñó. Qué bien, eso. En la palabra, cuando ya esté la comida, ¿eh? Ajá, sí. Sí, la buena. Sí, la buena. Obviamente, se ve diferente la torre, ¿ve? Se ve chiva. Es que Sugar se rebusca. Es que sí, es que si no hace las cosas. Ajá, es que él sabe. Mira, aquí está también como queda bonito. Es que es cierto, no lo había hecho él de primero. Sí, y no hay andábamos pues por... Pero es que Bravo vino Sugar. Yo me bien me recuerdo, veníamos en el avión y todavía, este, todavía me dijo Sugar, fíjate, me dijo, ah, ya sé que desmadre, es que le decía al viejo, al viejo, le dije, es que usted, viejo, le dijo, ni me hubiera traído mejor, le dijo, no, ya me había quedado yo, haciendo eso, es enojado. Así dijo. Es que si a él, si sabes, es que es lo que le gusta chugar, es todo lo de las luces. Ah. A él le encanta todo eso. Es cierto, es cosa de electricidad. Es que a él le gusta todo eso, quemar cosas pues. Y Bravo. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, Ivana, para poner allá, se echó con la llena. Bueno, entonces, ¿qué es lo que falta ahorita, cama? Mucho, papá. No, o sea, de ordenar aquí y traer más comida para acá, les voy a avisar que ya se vengan ya. Comida, comida, ya prácticamente es todo. Falta traer... Toda la carne que está haciendo la maruca. Ahorita vienen los policías a recoger seis ganasas que se van a donar para ellos. Sí, ahorita vienen. ¿Estás allá donde las hicieron? Esa en la grana. ¿Qué dice usted? ¿Por qué no lo conocen? Ando, por acá. Te digo, entonces. Pero... ¿Qué andas? ¿Qué andas son? Ahí es el teléfono de Nayeli. Va. Nayeli. Sí, perdón. ¿Tenés? Voy a preguntar algo. Dicen que sí, sí. El currera apenas intentándome, iba. Entonces, le digo que... Ustedes que van a ver necesidad de llamar, de maguey. Que vengan a comer. A ver, hay que ver primero. Lo que pasa es que ahorita no han venido porque ya saben que somos grandes impuntuales. No han venido los albañiles. Cama, es que no han venido todos los albañiles. Porque una vez... Porque obviamente... No, lo que pasa es que ustedes no son puntuales, entonces obviamente. Cama, como saben que... No veo nada, no veo nada usted y ya... Lo que pasa es que nos conocen, hombre, que si dice a las seis empezamos a las nueve y así... Ahí está el mismo disponible. Ahí está el mismo y aquí ahora. Dicen... ¿Ahora qué te doy, digo? Es que ese es el problema nosotros. Decimos a las seis y empezamos a las nueve. No, porque vaya, digamos que decimos a las seis va. Ya, yo ya podía estar sentado. Mira, a ver. Es que ellos tienen su responsabilidad. O sea, si Cama no les dice a tal hora... Yo les dije a mi familia. Yo les dije a mi familia. ¿De cuánto? De ya. Bueno, entonces regresamos en otro video. Vaya.